Hay que esperar que los carros pasen porque vivo al lado de la calle Hola yo soy Isa, bienvenido a tu canal En Progreso Para las personas que me encontraron en Tik Tok, yo soy Isa Soy una artista panameña y hago ilustraciones, pinto, hago animación ¿Qué es animación Isa? ¿Qué es animación? Hago animaciones en stop motion, también escribo, soy acuario, me gustan los gatos, me dan miedo los lagartos, me gusta bailar Por ahora en este canal vas a encontrar videos sobre cómo monetizar tu arte y tus diseños Utilizando la plataforma de Redbubble y vas a encontrar Studio Vlogs donde muestro lo que hago en mi día a día como artista y esas cosas Y también vas a encontrar tutoriales y uno que otro video random sobre ropa y outfits y cosas que no tienen nada que ver Pero esa soy yo Hoy les voy a hablar sobre Redbubble de nuevo porque les voy a enseñar a cómo crear tu cuenta, cómo subir tu primer diseño Cómo activar los métodos de pago y activar los objetos ocultos que tiene la página Voy a hacer una serie de videos sobre Redbubble porque en realidad me hubiera gustado que cuando estuviera en la U alguien me hubiera dicho que existían páginas donde puedes subir tu arte Y la gente los compraba Me hubiera ahorrado un montón de dinero Pero Redbubble no es la única página de print on demand, en realidad existen un montón Por ahora solamente me estoy enfocando en esta porque es la que más uso y la que más resultado he visto que ha dado Así es como se ve la página la primera vez que entras puedes ver todos los stickers y diseños de otros artistas Luego vas en la esquina donde dice vende tu arte Y le das clic en empieza a vender Aquí te van a salir dos opciones que es una cuenta de artista y una cuenta de cliente Vamos a escoger la opción que dice cuenta de artista y debes poner tu correo electrónico, nombre de usuario y todo eso Y luego aquí te explican cómo funciona todo Cómo creas productos, creas una tienda y cómo puedes cobrar Luego para configurar tu cuenta le voy a dar clic donde dice cuenta y donde dice configuración de la cuenta Y aquí puedes escoger una foto para tu avatar y para el banner que va a aparecer en el perfil de tu tienda En Red Bull puedes tener seguidores, también tienes números de likes y también te aparece el número de cuántas ventas has tenido Luego voy a regresar de nuevo a la configuración Para rellenar los datos de perfil Aquí debes poner tu nombre completo con tu apellido Puedes escoger si quieres que se vea el nombre de tu usuario o tu nombre real en la página Y aquí puedes escoger si quieres que en tu tienda aparezca el icono de Pinterest Para que las personas puedan guardar tus trabajos en Pinterest Luego vamos a la opción de pagos Y donde dice moneda vamos a cambiarlo al último Y te va a aparecer la opción de cobrar vía Paypal o cobrar con tu cuenta de banco Si escoges la opción de Paypal ya debes tener una cuenta previa Y aquí te va a pedir que verifiques esa cuenta Y si escoges la opción de banco debes poner todos tus datos de tu cuenta en el banco Ahora para subir una obra le das clic donde dice añadir una obra Y luego en subir una obra Te recomiendo que lo que vayas a subir esté en formato PNG Para que pueda quedar bien y no se vean bordes recortados en los objetos Aquí voy a subir un patrón que hice en Canvas Y luego le pones el título, etiquetas y la descripción En la parte del título trata de escribir lo más obvio posible que sea tu imagen Por ejemplo el mío es un estampado tropical Y en el título le puse estampado tropical para que sea más fácil para que las personas lo encuentren En las etiquetas tienes la opción de escribir hasta 50 Y en la descripción asegúrate de describir tu diseño lo más detallado posible Para que sea más fácil de encontrar Luego acá abajo te van a aparecer todos los productos Y les puedes ir editando como quieres que aparezca el estampado Por ejemplo en esta yo sé que se ve bien raro que esté ahí Pero lo mejor es que pongas el diseño en todos los productos Y lo acomodes aunque se vea extraño Lo voy a acomodar en la parte del bolsillo Y luego acá donde está el ganchito le voy a dar click Y estos eran los objetos ocultos que les decía Los que no están marcados debes marcarlos para que aparezcan Mientras más objetos tengas disponibles Más posibilidades vas a tener de que las personas encuentren tu diseño Aunque no te guste como se ve en ciertos objetos Por ejemplo en el vestido no me gusta como se ve ese estampado No lo compraría pero tú no sabes que quieren los demás Así que es mejor tenerlo todo disponible Y activar todos los objetos Porque hay algunos objetos que no están activos Y debes darle click en el botón verde para que se activen En esta opción de patrón puedes hacer el patrón Para que el diseño cubra todo el objeto Luego en categoría puedes escoger dos como máximo Luego en producto predeterminado Este va a ser el producto que se va a mostrar en tu página principal De tu tienda Y luego en la opción de quién puede ver tu obra Escoges todo el mundo Luego en esta opción te preguntan si es contenido adulto Porque también puedes subir contenido adulto Pero no es Así que pongo no Y al final te preguntan si tienes todos los derechos de ese diseño Luego en esta página puedes revisar Cómo se va a ver tu diseño en cada objeto Y si le das click en ese botón Puedes compartir tu diseño en las redes sociales que aparecen ahí Espero que este informaciente haya sido útil Y que haya cambiado tu vida para siempre Si tienes más preguntas puedes dejarla abajo en los comentarios Adiós Y ya mucho Chao 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 Chao